Por unanimidad, la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de la iniciativa propuesta por la diputada federal Mariana Nazar Piñeiro, que plantea una reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de atención de muertes fetales, prenatales, perinatales y neonatales. A través de un comunicado explicó que se propone asegurar que los servicios de salud que se brindan a la ciudadanía sean de calidad, humanos, dignos, empáticos, integrales y profesionales. La legisladora citó que el Inegi reportó que en México durante el 2022 ocurrieron 24.172 muertes perinatales y 25.041 decesos fetales, lo que representa un incremento del 8.7% en comparación con el 2021. Dicho lo anterior, Nazar Piñeiro resaltó que es importante contar con cinco derechos para recibir una atención digna, establecer que las madres y padres reciban información veraz, clara y comprensible sobre el estado de salud de su hija o hijo, así como las causas del fallecimiento, atención emocional y psicosocial durante el duelo y despedirse de su hija o hijo, como la asesoría legal para la obtención del certificado por muerte fetal o certificado de defunción, que son la primera piedra de un gran camino por construir. Al respecto, el presidente de la Comisión de Salud, Emanuel Reyes Carmona, dijo que se avanzó en una etapa en la que se considera atender de cerca la necesidad de quienes han perdido a un bebé. Por ello, puntualizó, es una de las iniciativas que más respaldo ha tenido en toda la historia de la Cámara de Diputados, informó para Canal 13 Camila Islas. Gracias por ver el video.